Los amigos, eh, amigo de los amigos, por su nombre de las cosas. Y hablando de un amigo, que acá está viajando para hacer todo el norte, ya está aquí con nosotros. Te quiero agradecer a vos y a toda la gente. Los aplausos bien fuertes en el estudio, pero más fuerte, más fuerte, porque canta para ustedes, el León Santos Vecino, Leo Mattioli. Las palmas allá arriba, a ver. ¡Muy bien, Mattioli! Si te cansaste de andar en Amorillos, No me enojo si quieres quedarte conmigo De tantos que has tenido y te han amado Yo seré lo mejor que has encontrado Y de todas las cosas que has logrado Yo seré lo mejor que te ha pasado Te contaré tantas historias de bonitas Historias tan verganado y tan bien perdido Y te gustaría que te diga el oído Que eres lo mejor que he conseguido Y te gustaría que te diga el oído Que ninguna se compara contigo Y seré lo mejor que has encontrado Que siempre de niño he soñado tener Que andar en Amores Y de fracasar yo también me cansé Por eso te pido Olvidar el pasado y volverá a empezar ¡Ay, amor! Y verás Que se puede empezar de nuevo Cuando se quiera de verdad Para Nold y Veloso, de cumpleaños Para Miriam y Diago de parte de Juanjo Los aplausos bien fuertes de todos ustedes Otra de las canciones de este compacto Sin palabras que les sigue presentando Un más romántico Con los brazos bien arriba Sigue cantando Dedicado para Dani Para Lore Pedro y Mica Con mucho cariño Mátame Y suena así Mátame Si no quieres estar conmigo Con las palmas finas Arriba, 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 arriba El próximo jueves El Mar del Plata El Mar del Plata El Mar del Plata Por tercera vez Para todo el Mar del Plata El próximo jueves en el teatro Los brazos en alto Todos cantando bien fuerte Y como dice A ver Mátame Si no quieres estar conmigo Mátame Será mejor que cualquier castigo Mátame Si no quieres estar conmigo Ay amor Ay, mátame Si no te sirvo ni como amante Ni como amigo Ni como nada más Tan solo te quiero preguntar ¿Qué pasa contigo? Los brazos en alto dicen Si estás enamorada Como eso de ti Porque siento que no hay más nada Para que quieras de mí Y se te nota en la mirada Porque este amor que siento es de verdad Sí Por eso mátame Si no quieres estar conmigo Ay, mátame Si no quieres estar conmigo Si no quieres estar conmigo Para la familia Serantoni Con mucho cariño Especialmente para una mujer Si pueden bajar las luces Por favor Para una mujer que se llama Isabel Aguilar Y para ellas este tema que se llama María María Y Dios así Los bracitos bien arriba de todos A ver Para la gente de Entre Ríos Mañana, domingo Así estarán vivos El Lío Mateo María María Que tuvo que trabajar Desde muy niña Para comprar Hasta la ropita María Ay, María Que de toda su niñez Recuerda haber tenido Una sola muñequita María Siempre impecable A pesar de su humildad Y en la escuela Y en la escuela Ninguna nota Te llamaba Aunque estaba Enamorada Se casó Muy jovencita Porque sus padres La maltrataban Y así vivió Largos años Sin pensar Que el destino Sin querer Un día La empiudaría Dejándola Con tres hijos Muy pequeños Por encriar Menos robar Hizo de todo María 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 De día vivía Con las manitos Frías Sus caricias Con dolor Situó la bandida Y hasta de noche Me llegó A la que trabajar Para algunos Recuerda a su mamá Como a María Yo doy gracias al Señor Por que esté viva Y poder ayudarla Porque María Es mi mamá Para los que Vamos a ver Y yo María María que vuelve el tiempo atrás y se pone a recordar y aún eso la lastima ay María de todo lo que brindó solamente recibió muy poquitas alegrías María a pesar de todo lo que sufrió nunca perdió la fe en su Dios María María antes de comer y antes de acostarse y a las mañanas también levantarse y por todos los que quiere ella siempre pide más si existe ese Dios que tanto le reza a María debe tenerse un lugar para cuidarla y hacerla una santa porque María es mi mamá es mi mamá los aplausos bien fuertes las palmas bien arriba 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 luego Matioli esta gata malvada para todos ustedes el más romástico en vivo la gente de pasión de sábado y con los brazos bien arriba todos cantan y dicen a ver mis amigos me decían cada mito te reías que para nada me querías porque llevo a su dormida poco a poco me di cuenta por suerte como serías la aguanta me dio saber hoy todas las cosas que hacías y todos dicen porque soy un perro viejo y en un gato no me fallas y un día trecio sos una gata malvada que cayó yo siempre parada a ver tele las palmas bien arriba 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 oye gata allá para la gente de mar del plata próximo jueves en el teatro río Matioli no te miento en enterarme se hago un poco molestarme pero en esta vida frente a ti voy de estos golpes a superar si alguien si alguien se agotilla por la calle nos cruzamos tus espontas yo no te guardaré loca seguramente estarás sonar brazos y perdóname si he venido todo de tu destino es que de lo que estoy y se va a estar contigo y se va a estar contigo que a pesar de que está querido hay para mi muerte estás oye gata porque había y las palmas viran arriba 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 porque soy un perro viejo y el olfato no me pasa y ole a tres sos una gata malvada que cayó siempre parada pero conmigo no bien fuertes los aplausos Leo Mattioli gracias Leo por estar con nosotros todo corazón y por supuesto atención que va a estar ahí en el norte con toda la gente lo están esperando un abrazo al amigo Marcelino